Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva mesa y en esta segunda jornada de este Encuentro Sin Fronteras entre científicos mexicanos y españoles. Quiero agradecerle particularmente a Casa de México, a su directora Jimena Caraza y sobre todo a Bania Rojas, que está hoy aquí con nosotros, por todo el entusiasmo y el apoyo con el que hemos podido hacer este encuentro. Y desde luego agradecerle también al equipo de la UNAM en España, a Diego Celorio, a Andrés Ortega y a todos los demás, gracias a los cuales sin los cuales no habríamos podido llevarlo a cabo. Así que también muchísimas gracias. Pues de la neurociencia pasamos ahora a la astrofísica y eso revela justamente los muy distintos ámbitos de colaboración y de cooperación que existen realmente entre México y España. Y eso es lo fascinante, yo creo, de estos días, ir de un mundo a otro, precisamente de esas dos grandes fronteras a las que estamos tratando de llegar y de rebasar. Una es la del cerebro, la otra es la de ese universo en expansión constante. Así que estamos yendo de las neuronas a las galaxias en esta ocasión. Me da muchísimo gusto contar entre nosotros, con los doctores Rafael Rebolo, con el doctor Francisco Sánchez Martínez y con el doctor José Franco, los primeros del Instituto de Astrofísica de Canarias, el último, pero last but not least, el querido Pepe Franco del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estaremos conversando, sí, sobre astrofísica y tecnología entre México y España y sobre todo uno de los proyectos más espectaculares que se llevan a cabo en el mundo, en este afán por descifrar los misterios del universo, y en donde España y México tienen una colaboración particularmente estrecha e importante en el Gran Telescopio de Canarias, un proyecto del Instituto de Astrofísica de Canarias que se hace junto con el Instituto de Astronomía de la UNAM y otras instancias internacionales que también son relevantes. Y yo creo que a nadie se le hubiera imaginado la coincidencia, además, de que estando en Casa de México y de que tengamos aquí al lado una exposición de Frida Kahlo, fuéramos el día de hoy también a hablar aquí en esta reunión sobre el Gran Telescopio de Canarias y también sobre Frida. Claro, esta Frida es otra Frida, ¿no? Infrared Images and Disector for Adaptative Optics, que en realidad su acrónimo muy apropiado es Frida. Entonces tendremos a Frida de un lado y tendremos aquí a Frida del otro, que es un proyecto justamente del Instituto de Astrofísica de la UNAM en colaboración con todas estas otras instancias y que ya nuestros queridos invitados les van a detallar. Así que le voy a dar la palabra primero que nada al doctor José Franco, uno de los que han intervenido en este proyecto desde hace mucho tiempo y que además de todo también ha estado muy involucrado con nosotros en la relación entre la ciencia y la cultura que intentamos mantener en la UNAM siempre en permanente diálogo. Así que, pues, la primera parte de este fascinante relato sobre el Gran Telescopio de Canarias y cómo llegamos del Gran Telescopio de Canarias a Frida, le damos la palabra al doctor Franco. Muy bien, muchas gracias. Yo reitero el agradecimiento que acaba de hacer Jorge a todas las instancias que nos han traído aquí y también le doy las gracias a Jorge personalmente. ¿Esto qué es? Ah, uy, peligro. No, no, vamos a pedirle mejor allá que nos ayude a pasar las transparencias y así evitamos... Este no es... Creo que vamos a tener que repensar esta unión entre aquella mesa y esta mesa. Bueno, es un gusto estar aquí, por supuesto, y les doy las gracias, como ya dije, a las instituciones y a Jorge por esta iniciativa magnífica que esperamos que se repita. Y yo creo que estas iniciativas van a generar nuevas sinergias, además de las que ya hemos visto. La astrofísica, pues, es una ciencia que a todos nos encanta. La astronomía, las noches despejadas, son un atractivo, nos jalan siempre y desde pequeños, tanto la humanidad en sus inicios como nosotros en nuestros inicios, nos ha intrigado lo que hay en el cielo y en el cielo hemos tratado de leer muchísimas cosas y se han generado muchos mitos y se han generado toda una serie de historias en donde cada cultura ha hecho lo suyo. Y en el caso de Mesoamérica, pues, obviamente no es la excepción y hay un conocimiento, o había un conocimiento muy profundo cuando la relación entre México y España, bueno, en aquel momento no se llamaba México, entre México y el continente americano inició hace 500 años y pues la astronomía está en la base de todo esto. Entonces tenemos una relación de 500 años y no los voy a aburrir con esos antecedentes. ¿Podemos pasar a la que sigue? Yo creo que el primer antecedente que no está puesto aquí es un antecedente, es un estudio etnográfico del siglo XVI de Fray Bernardino de Sagún en donde describe, en su códice florentino, describe, pues, la astronomía mexica y describe con mucha precisión el conocimiento vasto que había de las culturas originarias de América sobre el cielo y da cuenta de las observaciones que hicieron de cometas, de las observaciones que hicieron de eclipses y cómo podían, ya en aquella época, predecir eclipses tanto de sol como de luna. Y los ciclos que se conocían de Venus, de Marte y muy probablemente de algunos otros planetas, pero no queda muy claro, digamos, en esos textos, digamos, cuántos planetas pudieron haber visto a simple vista. Pero bueno, el conejo de la luna y los mitos alrededor de la luna, pues, están ahí plasmados también en estos inicios. Pero no los voy a aburrir, insisto, en estos 500 años de relación y pasemos rápidamente al siglo pasado, básicamente casi la segunda mitad del siglo pasado, en donde después de la guerra civil en España, México acogió a el exilio republicano español, en donde tuvimos más de 20 mil personas que fueron a México, de España, a refugiarse y de este total de más de 20 mil personas, más de 5 mil eran artistas, profesionistas o académicos. De tal forma que en aquel momento hubo una inyección fenomenal, maravillosa de talento a México, a costa, obviamente, del talento que abandonó España. Y entre... Puse aquí una lista muy breve de los nombres conocidos de personajes que llegaron. Luis Buñuel vino en ese momento, León Felipe, Remedios Varo, Max Aup, Isaac Costero, Carlos Bosch, Blas Cabrera, y José Gauss y muchísimos otros. Y ellos ayudaron a que la cultura en México floreciera, hicieron una casa de España en México, que esta sería la casa de México en España, aquella primera casa de España en México, se desarrolló de una manera muy adecuada y se convirtió en lo que ahora conocemos como el Colegio de México. Y también apoyaron en la creación de una de las casas editoriales más importantes que ha tenido México, que ha sido el Fondo de Cultura Económica. También dieron origen a una revista que se llamó Ciencia, que hablaba básicamente de la ciencia, y el día de hoy Ciencia es el vehículo de información científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Y además hicieron toda una serie de colegios, el Colegio Madrid fue un colegio de la República Española en México, que donaron al país. Y bueno, también formaron otras escuelas, escuelas que se han convertido en icónicas para la intelectualidad mexicana, como el Bartolomé de Cosigo, Luis Vives, etc. Entonces, la contribución en las artes y en las ciencias en México de estos refugiados españoles, pues convirtió aquello que en aquel momento tenía un cierto vigor, pero con esta inyección de talento se vigorizó de una manera importante. En aquella época, digamos que no viene mucho al caso aquí, pero yo creo que también es importante decirlo, hubo una migración judía a México que huyó de Europa por razones similares a las que los españoles llegaron a México, que también tuvo una inyección muy importante, no solamente en las artes y en las ciencias, sino personalmente también tuvo una inyección importante. Mi esposa viene justamente de esa migración judía a México. Vamos a la que sigue. Y bueno, los observatorios internacionales de Canarias se firmaron en 1979 y le voy a pasar el micrófono a mi buen amigo don Paco Sánchez para que nos cuente esta historia. Adelante, Paco. Si me lo permite. Por favor. Querido doctor, adelante. Bueno. Pues gracias, Pepe, naturalmente, y a todos los que habéis hecho posible estos, yo creo, fructíferos encuentros entre científicos mexicanos y españoles. Y tampoco voy a extender en estas cosas. Pues yo voy a hablar de nuestras fructíferas relaciones en astronomía astrofísica entre México y España. Y voy a contar la historia antigua, la contemporánea, la que contarán a estos dos señores que están trabajando en este momento. Y sobre todo van a contar también logros. Porque ya podemos hablar de logros. No solo de que vamos a hacer, vamos a trabajar, sino hechos. Y lo primero, siguiendo a Pepe, yo he estado mucho en México y he podido comprobar a tanta gente que procede de las llegadas de españoles. Lo que pasa es que a nosotros, los que somos niños de la posguerra, pues nos tocó estar como estábamos. Y el esfuerzo entre todos, cada uno a su nivel, y en la ciencia se ha contado poco, pero también hicimos para pasar de la posguerra civil con todo lo político y económico que suponía, a, bueno, pues la transición tan exitosa. Y es, se ha contado en muchos sitios, pero no se ha contado la transición en ciencia. Bien. Y hay un librejo que después, quizá lo ponga, que yo escribí, que lo cuenta. Pero ya volvamos a la historia. Esta es la historia. Aquí falta la parte primera porque el año ese es muy determinante. En el 1979, 79, ya habíamos firmado este acuerdo y empieza la cuestión de la subacidad. Pero esa salta, esto me lo han descolocado como yo lo había hecho. Bueno, yo te lo puse para que quedara aquí. Pues no me ha gustado. Ya me regalló, Paco. Voy a coger mis apuntes porque la cronología en esto es muy, muy importante. Y la cronología es que, menos mal que me traigo un papelillo por si acaso. No me fío yo. No te fías de mí. No me fías. No me fío en general. No de ti. No me fío de nadie. Pero en cambio soy muy generoso. Bueno, a ver, en este año del 79 fue muy importante para la astronomía española y también para la de México. No solo, en efecto, habíamos ya firmado los equipamientos que costó muchísimo a través de los cuales pues se abrieron lo que se ponen ahí pues los observatorios y tal y cual de Canarias. Pero, a continuación, que se soraya poco, yo viajo a México para aprender lo que habían hecho. En aquel momento yo me encuentro con que ya iba a venir una cooperación internacional muy importante a sentarse en nuestros observatorios y me da un poco miedo porque lo había en las revoluciones sufrido como existía todavía en la ciencia europea y en la astronomía desde luego el criterio colonialista. O sea, iban a finalmente Chile para poner los soldados europeos y no es que no, no. Comprueban un terreno, instalaban sus cosas y poner a trabajar. Conquistaban a un científico para que hubiera alguno y todo el resto eran personal de soporte. Eran verdaderas colonias. En España pasó lo mismo. Los alemanes hicieron los rotos de caldo alto porque fueron a Canarias. Me parece mentira. Un momento antes de llegar yo y estuvieron una semana y había calima, polvo de Sáhara, que era imposible y por polvo. Nos vamos a Almería. Bueno, en fin. Pero el hecho es que igual se hizo un acuerdo. Creo que era entonces el régimen de Franco necesitaba mucha cooperación. y por no sé, vendió todo aquello por barranjas o por operación internacional y se hicieron. Esos ejemplos yo no quería tener. Entonces me llamó la atención mucho México al lado de Estados Unidos. Acababan de inaugurar el telescopio pero de dos metros y pico y junto a Estados Unidos y había un bagaje ya de astrónomos mexicanos buenísimos y creaban tener una entidad en sí mismos que no fue chupada. Fue muy bien una relación normal y quería aprender. Y nos fui para allá y tuve la suerte de que pude hablar con dos claves. Primero el propio Guillermo Aro el célebre y mítico Guillermo Aro que pasé con él casi una noche viviendo vinito los dos hay en Tolantintla y hablamos de mil cosas y con Poveda con Arcadio Poveda también y aprendí mucho para no hacer lo mismo que no lo hicimos. Entonces fue una cosa que nos ayudaban a crear un centro de investigación en Canarias y cooperación real no había que hacer y desde luego el terreno no se compraba era del Instituto de Astrofísica de Canarias o sea las bases nos quedamos con lo fundamental teníamos las comunicaciones telecomunicaciones y comunicaciones y todo el soporte era nuestro. Y bueno negociamos conseguimos que era increíble porque en otros sitios lo que daban para los países era nada por ejemplo en Chile nada. Después fue después yo hablé y los europeos y en Canarias los acuerdos el 20% del tiempo más un 5% de cooperación era para España con lo cual fue una herramienta poderosísima para desarrollar a condición claro que formásemos jóvenes jóvenes espabilados que los había y los hay siempre y llevarnos a los mejores sitios. Tenemos un ejemplo aquí y otros ejemplos más y brillantísimo y lo curioso es que en esa negociación después ya he hablado con mis colegas británicos fue muy dura pero al final dijeron bueno vamos a hacerle caso porque no lo van a usar lo van a tener que usar no vamos a usar nosotros pero a los 5 años estábamos produciendo usando más tiempo que los propios ingleses y bueno pues ha salido muy bien ¿por qué cuento esto? porque aprendí en gran medida de ah bueno yo me fui ¿a dónde? ah en aquel momento hasta era rector de la Universidad de La Laguna un follón que se montó allí y al final terminé siendo ocasionalmente un tiempo un rector y saqué aquello eso se encuentra en el librejo ese de la transición porque era muy político y empieza la construcción del observatorio y una cosa curiosa porque ayer hablando de estas escuelas que estáis haciendo bien pues me acordé de que en ese año también se organiza la escuela para jóvenes astrónomos la Unión Astronómica y UNESCO es la primera se centra en hispanoparlantes y ahí asisten jóvenes que terminan protagonizando importante en el desarrollo de la astronomía y tú fuiste un ejemplo bueno pues esto ha funcionado seguimos seguimos a ver ah no después ya un salto en el 70 en el 94 se da luz verde al gran telescopio que está ahí que es como vais a hablar vosotros sobre todo y en en el 2000 entra está ahí mezcladillo en el 2000 entra Estados Unidos y México a participar y yo hice un esfuerzo enorme ya tenía relaciones muy buenas con México porque México entrase pero entrase como colega bien y en 2002 el Banco de Santander esto es muy muy importante me ofrecí una cátedra con el nombre de Blas Cabrera para ir a México unas cátedras muy bien dotadas y yo creo que creía que había otra cosa que hacer convenzo al Banco me costó también que la cátedra se trueque en encuentros astrofísicos Blas Cabrera y llegamos a un convenio de cooperación y creamos los encuentros astrofísicos Blas Cabrera y muy a buen la siguiente por favor de lo más alto pues fijaros el convenio lo firmaron el rector de la UNAM por el IAC la presidenta de nuestro consejo rector que era la ministra de ciencia y educación y se firmó aquí en Madrid y a través de él pues el banco le ayuda muchísimo porque lo patrocinó muy bien patrocinado en el acuerdo ya se figuraba como pone ahí que nos iban a dar 100.000 euros durante 5 años pero que conseguimos renovar los otros 5 más con lo cual y ahí se han hecho y ahí vais a entrar vosotros ya y conseguimos los contactos primero en dos uno contactos personales entre las dos comunidades para la transmisión de experiencias de una a otra en el diseño conceptual de una instrumentación astronómica la radiación de resultados de alto nivel y preparación de estrategias conjuntas porque había cosas estándar pero pequeños dineros para que uno o dos personas o mexicanos de España se reunieran e hicieran un trabajo común importante o planificaran presentarse un proyecto internacional y sobre todo para el diseño de instrumentos funcionó muchísimo y la otra pues extender la astronomía la astrofísica y su tecnología por las universidades mexicanas que aquí lo hicimos muchísimo y ya siguiente ya me callo y estos son los libros que os decía en español soñando estrellas y nació y la traducción inglesa pues le dieron esta cosa de la dictadura a la democracia y ahora habláis vosotros Muchísimas gracias doctor pues ahora le damos entonces la palabra al doctor Rafael Pues muy bien un placer estar aquí y compartir esta mesa con todos ustedes ya han visto que los comienzos pues fueron laboriosos pero esas semillas pues han dado lugar a un a un árbol que es muy fuerte gracias Paco gracias Pepe porque entre otras cosas esos encuentros Blas Cabrera esas visitas han permitido pues que conjuntamente hayamos construido el mayor telescopio para la astronomía óptica infrarroja del mundo el mayor solamente otro país ha hecho algo parecido Estados Unidos a través de Caltech y la Universidad de California nos antecedieron en esa construcción de un telescopio que ahora les voy a contar en fin como el mayor logro digamos de la colaboración hispano-mexicana yo creo un logro desde luego en el que nosotros nos encontramos nos sentimos muy orgullosos como Instituto de Astrofisía de Canarias el instituto que crea el profesor Francisco Sánchez es un organismo público de investigación del Estado Español que tiene ahora mismo unas 400 personas trabajando unos 200 científicos y unos 150 ingenieros y además tenemos que manejar esos dos observatorios que se crearon en el año 79 en Canarias tanto el observatorio de Tenerife el observatorio del Teide como el observatorio de la isla de La Palma el observatorio del Roque de los Muchachos donde está emplazado el proyecto de colaboración entre España y México al que le voy a dedicar ahora pues unos cuantos minutos ese telescopio en ahí algunas imágenes tiene algo especial y es que a diferencia de los que se construían en Europa en donde el espejo primario que es el que pueden ver seguramente lo van a ver bueno lo pueden ver en la imagen inferior derecha tenemos una perspectiva sobre el espejo primario que es el que capta la luz de las fuentes cósmicas ese espejo no es monolítico no es un espejo de una única pieza el desafío para nuestro instituto era proceder como acababa de hacer el Instituto de Tecnología de California y la Universidad de California en el desarrollo de un espejo que estaría formado por 36 espejos que todos ellos tienen que estar en cada instante de tiempo definiendo a pesar de la orientación y del efecto de la gravedad en las flexiones que causa definiendo un perfil óptico perfecto para dar una imagen lo más nítida posible que es el objetivo que tienen los telescopios captar luz y obtener imágenes o espectros procedentes de fuentes que se tienen que observar con gran nitidez era un desafío en los años 2000 España lo abordó y contamos con el apoyo inestimable pues de la Universidad Autónoma de México y del Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica de México son nuestros dos socios principales en el proyecto de este gran telescopio Canarias después también está la Universidad de Florida en Estados Unidos pero España toma la responsabilidad de construir el telescopio y de hacerlo funcionar para dar servicio científico a las comunidades de España México y de la Universidad de Florida aquí tiene una imagen más cercana del interior del telescopio en ese momento es el proyecto de mayor ciencia de España nunca España había abordado un proyecto científico de este nivel rondaba la inversión de 130 millones de euros y se crea una sociedad que se llama Gran Telescopio Canarias que promueve el director del Instituto de Astrofísica y que sigue estando en funcionamiento y es la responsable con supervisión del Instituto de Astrofísica de Canarias es responsable del funcionamiento del telescopio hay unas 60 personas trabajando para esta instalación el objetivo de este telescopio es hacer astrofísica puntera astrofísica de vanguardia y les voy a comentar brevemente algunos de los problemas científicos que aborda por ejemplo es un telescopio que en estos 10 años de funcionamiento ha producido bueno pues unos 500 trabajos publicados más de 500 unos 10 o 15 en revistas como Nature o Science multidisciplinares que muestran pues las capacidades que nuestras comunidades han podido abordar y el tipo de descubrimientos que nos ha facilitado una instalación de este tipo alrededor de estrellas distintas a la nuestra sabemos que hay planetas en los últimos 25 o 30 años se han descubierto cientos miles de planetas este telescopio tiene durante parte del año la función de examinar las atmósferas de esos planetas alrededor de otras estrellas solo los telescopios más grandes del mundo pueden hacer ese tipo de análisis porque cuando un planeta eclipsa a su estrella la luz de la estrella que pasa por la atmósfera del planeta es filtrada nosotros captamos esa luz filtrada y podemos hacer un análisis de la composición química de planetas que hay en otras estrellas de momento lo podemos hacer con planetas gigantes como Júpiter del estilo de Júpiter el tamaño de Júpiter o incluso como Saturno pero todavía no tenemos la tecnología para analizar la atmósfera de planetas del tamaño de la Tierra o planetas que llamamos super tierras que son un poco más grandes existe toda una gran variedad de planetas alrededor de otras estrellas sin embargo este telescopio está produciendo constantemente análisis que nos muestran que en las atmósferas de estos planetas gigantes en otras estrellas la composición química esencialmente está dominada por dióxido de carbono por vapor de agua por moléculas que nos son muy familiares metano de forma que ya sabemos que al menos los planetas gigantes alrededor de otras estrellas tienen composiciones químicas parecidas a planetas gigantes en nuestro sistema solar la pregunta que nos queda por resolver y que no vamos a poder resolver seguramente con este tipo de telescopios es si los planetas que ya sabemos que existen del tamaño de la Tierra alrededor de otras estrellas tienen una composición química similar a la Tierra pero las técnicas que hemos desarrollado para hacer esos análisis se van a aplicar en telescopios que ahora están en construcción que son mucho más potentes Europa está construyendo un telescopio de casi 40 metros de diámetro el nuestro es de 10,4 y es el más grande esa potencia de observación que tendrá Europa y probablemente Estados Unidos si consigue desarrollar también su telescopio equivalente nos permitirá quizás abordar la composición química de planetas terrestres en las estrellas más cercanas esa es una línea de investigación que se ha seguido y se sigue con este telescopio en el caso de la física de las estrellas que es otro campo donde trabajamos de manera muy intensa por supuesto el desafío más intrigante es la caracterización de los agujeros negros la caracterización de lo que pasa en el entorno de los agujeros negros como saben concentran gran cantidad de materia los que son de tamaño estelar en radios de unos 15 kilómetros y concentran materia puede ser 3, 5, 10, 15, 20, 30 veces la cantidad de materia que hay en el sol y en el sistema solar todo eso concentrado en unos 15 kilómetros provoca que el espacio-tiempo se curve de tal manera que la luz no puede emerger de esas regiones donde se ha concentrado la materia eso es lo que llamamos agujeros negros muchos de ellos tienen estrellas alrededor esas estrellas orbitan alrededor de algo que no vemos pero esa caracterizar esas estrellas que lo hacemos con este telescopio constantemente nos permite ver su dinámica e inferir las propiedades del entorno del agujero negro y esto se ha llevado decenas y decenas de estudios con este telescopio otro área en donde se investiga intensamente las comunidades de España y México es aquellos fenómenos violentos que ocurren en el universo estas explosiones de estrellas que ocurren al final de su vida que generan una cantidad ingente de energía en pocos segundos se emite tanta luz como estos fenómenos tanta luz como la que emite el sol en toda su vida y la vida del sol es miles de millones de años imagínense la tremenda cantidad de energía que se genera en estas explosiones que llamamos supernovas kilonovas todo tipo de novas fenómenos que son nuevos en el universo y que hay que reaccionar muy rápido para poder captar su evolución porque esa evolución nos informa de la física de estos procesos de muy alta energía entonces este telescopio está reconocido mundialmente porque es el que puede reaccionar de los de gran diámetro es el que reacciona más rápido en el mundo a estos fenómenos y eso es así porque hemos creado un sistema de observación singular que no tiene por ejemplo los telescopios que gestiona Caltech y la Universidad de California y que son muy parecidos al nuestro en Hawái o los que Europa tiene en Chile y es que un fenómeno de esas características ya nuestros equipos de observación están preparados para tan pronto como hay una alerta mundial de que ha ocurrido algo así puede ser por ejemplo la contrapartida de la fusión de dos estrellas de neutrones que producen ondas gravitacionales que son detectadas por los laboratorios de ondas gravitacionales y hay que identificar donde se ha producido para entender como son esos mecanismos de fusión de estrellas de neutrones que nos ayuda a entender los mecanismos de fusión de agujeros negros pues bien nosotros tenemos un equipo que está permanentemente preparado para reaccionar a esto no hay que tomar decisiones se sabe que si ocurre un fenómeno así tiene prioridad e inmediatamente el científico está a cargo del telescopio cada noche ejerce esa prioridad sin necesidad de consultar por ejemplo conmigo que soy el que tiene la autoridad de cambiar los programas en el telescopio ¿de acuerdo? no hace falta reacciona y toma los datos mientras que en otros sistemas hay mecanismos más complejos que al final hace que pasen las horas y se pierda capacidad de entender lo que ha sido el fenómeno bueno pues en agujeros negros explosiones violentas estudio de los agujeros negros en los centros de las galaxias ahí hay agujeros negros supermasivos que concentran no diez veces la masa del sol sino miles de millones de veces la masa del sol tenemos equipos trabajando España en México en la Universidad de Florida en analizar los núcleos de las galaxias donde se producen fenómenos de una actividad sobrecogedora como resultado de los procesos de aproximación de material a esos entornos de agujeros negros supermasivos son el desafío que tiene ahora la astrofísica en la frontera hay muchos más conocer como se formaron las primeras galaxias en la historia del universo conocer como se ha producido el enriquecimiento químico porque los elementos químicos existen en la tierra o en las estrellas de donde proceden que procesos de nucleosíntesis se dan en el universo se han dado desde el Big Bang desde los primeros instantes hasta nuestros días todo esto forma parte de ese compendio de investigaciones que se han venido realizando en 10 años de funcionamiento del telescopio 10 años de ciencia tenemos un pequeño brochure que lo describe está en internet lo pueden ver con algunas selecciones de resultados científicos de los muchos cientos que ya se han producido muy importante para la investigación es la instrumentación que se pone en un telescopio el telescopio es el gran motor que capta luz pero después la luz hay que analizarla hay que procesarla la luz de las fuentes cósmicas y para eso hemos desarrollado a lo largo de los años instrumentos avanzados cada uno cubre un nicho del espectro electromagnético unas capacidades singulares de observación de las fuentes astronómicas OSIRIS que ha realizado mi instituto el Instituto de Astrofísica de Canarias con colaboración de México que es el primero en la izquierda este es el que más ha sido utilizado por las comunidades científicas de nuestro país es un espectrógrafo con capacidad de imagen en el visible tenemos una cámara infrarroja Canaricam que realizó la Universidad de Florida EMIR un espectrógrafo que analiza la luz en el dominio infrarrojo las fuentes del universo emiten radiación no solo en el visible en el infrarrojo y se complementa la información que podemos extraer de una y de otra por ejemplo en Megara un instrumento liderado por la Universidad Complutense aquí en Madrid también ha participado muy activamente en México tenemos instrumentos visitantes de países que no participan en nuestro proyecto pero que les invitamos a traer instrumentos como la Universidad de Sheffield en el Reino Unido bajo Hipercam que es un instrumento único para obtener imágenes a velocidades de microsegundos y que en telescopios de este tamaño no existen que yo sepa en otros países y bueno estamos trabajando en nuevos instrumentos que van a hacer uso del telescopio y que ya voy a dejar que comente aquí mi colega doctor Pepe Franco porque Frida que hará uso Frida es un instrumento infrarrojo pero para que Frida funcione y ahora nos lo va a explicar doctor Franco se necesita que nuestro telescopio tenga óptica adaptativa y el IAC está trabajando en generar para un telescopio de 10 metros un sistema de óptica adaptativa que esencialmente lo que va a hacer es alcanzar la máxima nitidez posible en las imágenes que captura el telescopio corrigiendo las distorsiones que introduce la atmósfera de la Tierra en la propagación de la luz esta tecnología existe ya en los telescopios americanos y nosotros todavía no la tenemos por problemas de inversión pero la tendremos el año que viene es decir finalmente hemos conseguido generar un programa óptica adaptativa en el instituto hay más de 10 investigadores dedicados a desarrollar esa tecnología de corrección en intervalos de milisegundo sub milisegundo hay que corregir las distorsiones que nos llegan de la atmósfera y con eso tenemos imágenes súper nítidas que Frida va a aprovechar y ahí ya te dejo Pepe para que tú nos cuentes el periplo de Frida muy bien muy bien te toca relacionar a Frida con Frida bueno voy a decir unas cositas unas cositas antes muchas gracias por este por este paseo en la historia de los observatorios y de la creación del día C y de lo que ha sido posible con este con este telescópico hay yo creo que vale la pena hacer un pequeño paréntesis para plantear que bueno todas las relaciones que se dan y lo hemos visto aquí en este en este evento las relaciones que se dan son primero individuales en donde un investigador de una institución se asocia con un investigador de otra institución y logran hacer esta esta sinergia para poder realizar cosas que de otra manera probablemente sería difícil porque las capacidades que se dan en una institución pues están restringidas a una serie de cuestiones y con con estas relaciones donde se amplía la posibilidad de lograr de lograr cosas y pues toda la relación que tenemos recientemente con con España pues se ha dado inicialmente de esta manera y tanto la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto de Astronomía como el INAOE el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica para los que no conocen el INAOE el INAOE es una institución dedicada a la astrofísica que está en Puebla en la ciudad de Tonanzintla muy cerca de Cholula en donde se creó un observatorio en los años 40 y de entonces a la fecha se ha venido desarrollando primero fue el Observatorio Astrofísico Nacional esta institución y luego se transformó en el en el INAOE y el INAOE y la UNAM han venido colaborando en toda una serie de proyectos que van de astronomía del medio interestelar o bueno varias de las cosas que ya nos contó Rafa Rebolo y que pues han tenido relación con diferentes universidades con Granada con el Instituto de Astrofísica de Andalucía con la Complustense con la Autónoma de Madrid con Barcelona etcétera y todas estas relaciones individuales han sido muy fructíferas pero pues a principios de este siglo dimos un salto un salto grandísimo en donde pasamos de relaciones individuales a relaciones institucionales que yo creo que han fortalecido y han enriquecido de una manera muchísimo mayor toda todo el trabajo que se ha venido haciendo en Astrofísica en México y no lo saben pues yo se los digo yo soy teórico yo no uso el telescopio pero para mí ha sido un una experiencia extraordinaria el poder aportar el trabajo para que este este proyecto se llevara a cabo y que los astrónomos observacionales de México puedan hacer uso de este telescopio y para eso hay que generar sinergias de diferentes maneras cuando yo conocí a Paco que fue hace algunos añitos yo era un investigador en el Instituto de Astronomía y cuando me convertí en el director del Instituto de Astronomía fue cuando pudimos hacer realmente esta esta fusión de trabajo en donde México participó en un proyecto en el cual generosamente España nuestro buen amigo Paco nos permitió trabajar porque yo creo que es importante decirlo y honrar el trabajo que hizo don Paco él consiguió el financiamiento para este telescopio sin necesidad de que hubiera otros colaboradores pero le pusieron como una una necesidad el tener colaboraciones internacionales y bueno lo puede decir mejor él que yo no que no se fiaban de los españoles ni nuestros políticos decían como nosotros no somos capaces estos que no han hecho más que un telescopio de 80 centímetros van a es mentira o vienen de fuera para que trabajen y les ayuden o son incapaces pero pese a todo mira lo hicimos con la ayuda de nuestros colegas y bueno pues consiguió todo el financiamiento y México ha participado en los costos de producción y de operación y mantenimiento de la construcción con el 5% del costo del instrumento el instrumento terminó costando cerca de 200 millones de euros y al día de hoy quiere decir al día de hoy se hizo dentro del presupuesto marcado dentro de 130 pero han pasado 10 o 12 años y hemos seguido invirtiendo de forma que el valor actual todos estos instrumentos que hemos mostrado incrementan cada uno el valor pues en 8 o 10 millones de euros por lo tanto a día de hoy el valor de ese proyecto si nos lo quisieran comprar los chinos tenían que poner 200 millones 200 millones de euros así es y un matiz que yo creo que es curioso también cuando fuimos por ahí porque nos dijeron los que daban el dinero en España que teníamos que conseguir socios extranjeros tocamos Alemania y los alemanes no quisieron entrar porque al presupuesto que decíamos demostraba que no éramos capaces y se aliaron con los americanos para hacer un telescopio bueno en fin se gastaron dos veces más que con nosotros y yo me lo pasé pipa cuando me enviaron allí en Estados Unidos con mis colegas alemanes y yo me dijeron mira, mira con que el nuestro no y estaba terminando el nuestro aprecio de entonces ¿qué lo hicimos? o sea se hizo tan ajustadamente ajustado y tan honradamente y bien gestionado Pedro Álvarez por ejemplo que bueno es que salió en aquel momento que no pasa con ninguna gran obra que sale suavemente al doble pues no salió en tiempo no pero en precio sí después han ido añadiendo cosas que lo enriquecen y sobre todo lo enriquecen la eficacia del telescopio Pedro Álvarez fue el capataz que hizo posible el director del proyecto que había empezado haciendo un telescopio de 80 centímetros y se metió en el lío le metí en el lío de hacer uno de 10 metros así es y bueno hubo un grupo de jóvenes muy muy talentoso que no tenían experiencia pero que trabajaron que trabajaron fuerte hablando con el que estaba de responsable de la parte científica del telescopio durante su construcción le dije oye y bueno cómo van a ir las cosas con los instrumentos de este 10 metros y se siente como si fuera de 100 metros entonces bueno fue un reto un reto fuerte un reto fuerte no solamente para el grupo en España también fue un reto muy muy fuerte para el grupo en México y descubrimos muchas cosas de nuestras capacidades y nuestras limitaciones en el trabajo de este telescopio una de las cosas que nos dio una gran satisfacción fue cuando se lanzó una licitación internacional de parte del telescopio para construir el instrumento que iba a ser la verificación de la óptica de este instrumento o sea había que tener un instrumento que pudiera verificar que esta óptica tan maravillosa que nos platicó Rafa efectivamente tenía las características que se querían y el Instituto de Astronomía de la UNAM ganó la licitación y cuando uno se mete en una licitación internacional que fue la primera vez que lo hicimos pues tiene que tener uno garantías económicas para por si aquello no se hace como se debe pues hay que pagar una multa y entonces habría que tener el dinero suficiente por parte de la UNAM para garantizar que esto se iba a hacer y que se iban a pagar las multas en caso de que no se hicieran entonces dijimos hombre piece of cake la UNAM tiene todas las instalaciones que conocemos en la Ciudad de México y en varios lugares de la República y entonces lo que le pedimos a los abogados era que se usaran pues pues este tesoro que tiene la UNAM en instalaciones como garantía de lo que íbamos a hacer y ahí nos enteramos que no podíamos utilizarlo porque todas las propiedades de la UNAM están tasadas en un peso un peso para evitar que vaya a haber malos manejos por parte de los administradores de la UNAM entonces bueno fue nosotros pensábamos que era facilísimo y bueno nos tuvimos que meter en un lío un poco complicado legal para poder este generar las condiciones para que el instrumento de verificación pudiera ser adscrito a México fue adscrito a México y pues afortunadamente empezamos a desarrollar no solamente una instrumentación que no se había hecho en México instrumentación de gran precisión para instrumentos grandes sino que además empezamos a hacer algo que en México no se ha hecho y es tener una relación con los grupos de ingeniería y los grupos industriales que son quienes pueden realizar obras grandes entonces ahí tienen una fotografía en donde se ve pues las dimensiones que tiene este instrumento que fue utilizado una sola vez fue utilizado justamente para garantizar que el sistema óptico funcionaba como debía de funcionar y tuvimos pues participación de la industria del acero en México que era de origen alemán podemos pasar a la siguiente y bueno esta es Frida Picalev eso Frida es este instrumento que va a hacer uso de el haz corregido por la turbulencia atmosférica como todo mundo se puede imaginar la atmósfera pues tiene diferentes capas y cada capa tiene una temperatura diferente tiene velocidades diferentes y todas estas diferencias en velocidad y en temperatura de las capas atmosféricas generan turbulencia lo cual hace que la luz que viene de cualquier objeto externo pues siga una trayectoria que no es lineal sino una trayectoria de alguna manera errática y esto esto ustedes lo han visto en las estrellas este tintineo que ven de las estrellas es producto justamente de la turbulencia atmosférica los planetas nos dicen hombre esos no esos no se entellían y no se entellían porque son de unas dimensiones suficientemente grandes los tamaños aparentes de los planetas de tal forma que ese tamaño pues hace que esas trayectorias erráticas de la luz no afecten la visión de los objetos cercanos pero de los objetos lejanos así lo hacen y para poder corregir por la turbulencia tenemos que saber en cada momento cómo está la onda que llega del espacio la onda que llega de la luz del espacio es una onda plana y esa onda plana conforme va atravesando la atmósfera como hay diferentes temperaturas en diferentes lados de la atmósfera esto hace que la velocidad de la luz sea ligeramente diferente en cada zona y esta onda que originalmente era una onda plana empieza a arrugarse conforme va entrando a la atmósfera y cuando llega a la superficie del telescopio pues llega toda arrugada y lo que hay que hacer es nosotros o bueno nosotros el instrumento por ejemplo en el espejo secundario del telescopio que es un espejo pequeño ligero y delgado hay que arrugarlo al revés de como está arrugada la onda y esto hay que estarlo haciendo muchas veces cada minuto para poder contrarrestar las distorsiones que produce la atmósfera y generar como bien nos dijo Rafa una imagen lo más cercana a una imagen perfecta una imagen que no tenga estos problemas entonces el sistema de óptica adaptativa que no es otra cosa más que lo que les acabo de describir un sistema que corrige el haz de luz que llega y este sistema pues tiene que ser utilizado por un instrumento que tenga las capacidades adecuadas para poder producir las imágenes adecuadas y poder producir también los espectros adecuados y Frida está pensado y desarrollado justamente para trabajar en el límite de difracción en imagen y en espectroscopía y es un un trabajo de colaboración entre pues muchas instituciones el astrofísico de Canarias la Complutense la Universidad de Florida y también un centro de ingeniería en México que se llama CIDESI y por supuesto el Instituto de Astronomía que es quien está dirigiendo el desarrollo del trabajo de este instrumento el instrumento está básicamente terminado hay algunos detalles que requieren hacerse hace falta un poco de financiamiento todavía para terminarlo así es que si hay bolsillos aquí que puedan sacar algo de lana pues lo vamos a apreciar está pues al 85% 90% terminado el instrumento y ahí pueden ver ustedes en esta imagen las dimensiones que tiene el instrumento aquí está y ahí tenemos a las personas que están trabajando en el instrumento y en esta imagen les muestra en el monstruo que es el Gran Telescopio Canarias lo que lo que representaría pues este este instrumento en uno en uno de sus focos no sé no sé si si haya otra imagen de esto no yo creo que que ahí terminaríamos esta esta parte entonces Jorge pues muchísimas gracias Pepe muchísimas gracias doctores Luis Sánchez hay una alguna fecha calculada para que Frida ya esté en operación si si en este momento estimamos que será el año 24 24 nosotros en el año 23 el Instituto de Astrofísica de Canarias llevará todo la sistema todo el sistema de óptica adaptativa al telescopio lo probaremos y confiamos en que el año 24 Frida pueda llegar al telescopio para obtener esas imágenes en el infrarrojo y esa espectroscopía al límite de difracción yo creo que es importante aquí también decir que cada vez que se hace un instrumento nuevo pues es este es eso un instrumento nuevo que hay que poner a punto que hay que calibrar que hay que garantizar que está trabajando en los límites para los cuales fue diseñado y por ejemplo todos los que han visto las imágenes del James Webb este y ya han escuchado algunas de las cosas que han salido pues este esto ha emocionado no solamente al público en general sino a las personas a los expertos que han estado trabajando en esto pero esa emoción se ha venido un poquito al traste cuando se han dado cuenta que las calibraciones que tienen del instrumento pues no son las definitivas y todavía hay que hacer varias cosas entonces salieron inmediatamente después de que salieron las imágenes aparecieron este varios trabajos en donde analizaban a las galaxias más lejanas y había una competencia por cuál era la galaxia más lejana que se podía observar ahí y bueno pues este tuvieron que retirar los los artículos este porque las calibraciones todavía no están hay que esperar un rato a que estén las calibraciones y esto esto toma tiempo en el caso de un instrumento como Frida pues hay que hay que transportarlo hay que mandarlo de México a las Canarias una vez que llega a la parte de abajo pues hay que subirlo a la montaña entonces recibe recibe este un manejo que trata de ser lo más cuidadoso en todo momento pero que tiene que tiene sus riesgos entonces hay que garantizar que todo está funcionando de manera adecuada entonces cuando llegue el instrumento pues tomará varios meses antes de que se verifique que están que está este funcionando de manera adecuada y tomará también algunos meses el poder procesar la información que recibe y tenerla calibrada de manera adecuada o sea primero hay que saber que está funcionando en los rangos donde debe de funcionar y segundo que la calibración que se tiene con objetos conocidos es la adecuada amén de que se requiere tener ya el sistema de óptica adaptativa funcionando que va a seguir el mismo proceso entonces podría pensarse que bueno de aquí al 2024 este pues todavía falta mucho tiempo no ya es a la vuelta de la esquina para los tiempos en los cuales esto se ha desarrollado de hecho Frida empezó a desarrollarse en uno de estos encuentros Blas Cabrera que fue financiado de manera generosa por el Banco Santander se hicieron las reuniones pues iniciales para definir cuáles eran digamos los proyectos científicos que había que atender con un instrumento de estas características y definir una vez que se tiene cuál es la ciencia que se quiere trabajar entonces definir cuáles serían las restricciones técnicas que debía de tener el instrumento esas restricciones han sido restricciones muy muy fuertes y esto lo iniciamos como desde el 2007 quizá una cosa así 2007 entonces 2007 a la fecha se ha venido trabajando en esto y esto ya les da una idea de cuánto tiempo toma de tener un concepto ya definido a tener un instrumento de estos ya definido y esto también les da una idea de los tiempos que toma el diseñar por ejemplo un proyecto espacial el James Webb que costó bastante más que estos 200 millones costó como 10 mil millones de dólares pues se vino desarrollando en dos décadas o sea tomaron 20 años en desarrollarse justamente por todo lo que implica esto entonces hacer se los dice un teórico hacer física teórica astrofísica teórica es muy fácil y se puede hacer con lápiz y papel pero poner estas las ideas que uno tiene en contraste en contraste con la realidad toma muchísimo tiempo y muchísimo dinero bueno pues hemos oído este relato fascinante de esta de la construcción de uno de los instrumentos más fascinantes que existen en el mundo para tratar de entender mejor el universo y de esta cooperación además internacional y en este caso particular entre México y España que yo creo que ha sido sumamente fructífera antes de darle la palabra por si hay alguna pregunta del público simplemente en esta historia de toda la construcción si nos compartieran lo que para ustedes ha sido algunos de los resultados más memorables a lo largo de este tiempo del telescopio el mío personal claro muy personal el hecho de estar el telescopio ese telescopio que era una fantasía que nadie se la creía que abriera que midiera yo me acuerdo pasaba una noche casi llorando viendo porque es que nadie se lo creía y además empezamos de nada con el entusiasmo de la gente con la capacidad de todo el mundo estas cosas las grandes cosas se hacen por un montón de gente con capacidad no hay una persona que la hace cada uno hace sus cosas hombre uno les engaña yo engañé a muchos que se lo creyeron los pobres y se trabajaron como demonios así que para mí antes después los resultados científicos claro que sí pero sobre todo el hecho en sí de aquella máquina increíble que nadie creía ni fuera dentro de este país que éramos capaces de hacerla estaba estaba funcionando muy bien y ha funcionado muy bien es un instrumento espléndido que lo dice todo el mundo pues claro me da mucha ilusión pero ahora los resultados de decir algunos que son espectaculares sí bueno puedo citar alguno alguien se enfadará conmigo porque no citas todos a mí me parece especialmente interesante algunas imágenes que ha obtenido el telescopio son hasta que la NASA ha enviado el James Webb al espacio han sido las imágenes más profundas que se habían logrado del universo para distinguir los halos que hay alrededor de las galaxias primitivas y sacar información de cómo esas galaxias se estaban formando entonces estas imágenes se han obtenido pues grupos en mi instituto y me parece que es uno de los resultados desde luego al ser las más profundas pues durante un tiempo era la información esencial que se tenía sobre esto que ahora va a ser superada por los logros del James Webb en cuanto resuelvan sus problemas de calibración ha obtenido espectros por ejemplo pues voy a hablar de mi investigación obtuvimos descubrimos un planeta gigante que podíamos separar la luz de la estrella esto es bastante raro analizamos espectroscópicamente con el nuestro telescopio pudimos examinar la composición química de ese planeta y bueno pues nos ha llenado de orgullo ver que una de las primeras observaciones que ha hecho el James Webb ha sido precisamente hacer espectroscopía de este planeta que habíamos descubierto que bueno pues ahora pues tiene extendida la información sobre su composición química al rango infrarrojo medio y lejano y estamos analizando que es lo que ha observado que complementa lo que nosotros habíamos hecho hace nueve años que fue cuando lo descubrimos más o menos y bueno pues es muy interesante ahora ver que tu objeto ha sido uno de los primeros que el gran telescopio del espacio haya decidido examinar para hacer una aportación nueva hay otros objetos también muy interesantes que se han hecho por ejemplo los estudios que comentaba de estrellas que están muy cerca de agujeros negros todas las fenomenologías los cambios que sufren esas estrellas que están siendo tragadas progresivamente por el agujero negro su material está siendo absorbido entonces se aprecian fenómenos que el telescopio ha registrado ha publicado fenómenos que no se habían detectado anteriormente en este tipo de sistemas y que son una referencia obligada en el campo de la investigación de agujeros negros estelares y así podríamos citar algunos cuantos más bueno como les dije yo soy teórico entonces yo no he trabajado directamente en las observaciones pero hay muchísimos trabajos de colaboración entre México y España pues asociados por ejemplo a la actividad de los centros de las galaxias que tiene que ver con esto que nos acaba de decir Rafael hay varios grupos en diferentes universidades aquí en España y en México trabajando en la fenomenología asociada a la actividad de los centros de los núcleos de galaxias y de hecho hay pues las galaxias son sistemas abiertos interaccionan unas con otras algunas veces interaccionan gravitacionalmente de lejos pero en otras colisionan y se funden y de hecho nuestra galaxia es un caso en donde el canibalismo galáctico se ha dado y se va a seguir dando porque nuestra galaxia se ha comido a un buen número de galaxias pequeñas y esto ha generado perturbaciones en el disco de nuestra galaxia entonces hay estudios sobre estas estas perturbaciones y bueno pues este uno puede seguir en varias direcciones con todo esto pero yo creo que al igual que Paco para mí pues ha sido la satisfacción no de sentir que le tomamos el pelo a alguien sino que se hicieron las cosas muy muy bien y sobre todo de conocer y colaborar con gente de la calidad de mis dos amigos que están aquí que nos hemos vuelto pues cómplices de muchas cosas ¿no? Estupendo ¿alguna pregunta? Tenemos unos últimos minutos Ante todo bueno felicitaros digamos por el trabajo conseguido bueno ante todo pues felicitaros por los resultados conseguidos y evidentemente por bueno haber llevado a cabo pues la digamos todo este todo este equipamiento ¿no? porque a veces pues puede parecer que hacer ciencia es una cosa que no es propia de estos lares y que los unos dedicamos a estos temas somos una especie de bichos raros y que bueno en fin pero Dios que me ha llamado la atención bueno yo soy mineralogista entonces todo el tema este porque aquí han salido algunas algunas palabritas claro yo cuando veo por aquí la palabra yo no sé exactamente el contexto en el que están han salido las palabritas pero ahí estaban las palabras difracción y espectroscopía claro entonces bueno habéis comentado que esto puede servir digamos para uno de los objetivos que estáis obteniendo pues es la composición de determinados sistemas la composición química ¿no? supongo que esto por espectroscopía ¿no? sí vale bueno entonces la pregunta que me estaba haciendo digo es que ¿se puede llegar a identificar fases minerales? sí sí en asteroides en particular por ejemplo parte del tiempo del telescopio se utiliza en el análisis de asteroides del sistema solar y los expertos en mineralogía asteroidal pues hablan efectivamente de silicatos hablan de compuestos en base de carbono hacen modelos que reproducen la observación espectroscópica de estos objetos entonces luego hay también hay un esfuerzo en detectar componentes pues no sé casi terita silicatos etcétera en las atmósferas de planetas alrededor de otras estrellas eso es mucho más complicado que el estudio de los asteroides en el sistema solar pero desde luego el siguiente salto es hacer este tipo de análisis en esos planetas y finalmente en el medio interestelar donde sabemos que hay una gran parte del material acaba formando parte de estos granos llamamos granos de polvo en definitiva son partículas que aglomeran silicatos y otros materiales silicio oxígeno calcio y oxígeno acaban formando partículas en el medio interestelar y las investigamos con el telescopio también incluso en otras galaxias porque esto sabía que por imagen satelital ya se puede sacar a partir de infrarrojo y demás pues la composición de bueno pues de Marte o lo que sea entonces no sé si o sea ¿hay alguna línea en vuestro telescopio para investigar digamos o sería posible investigar la composición de cuerpos digamos mineralógica si bueno la evolución química del universo se estudia desde hace ya varias varias décadas no química no no por eso esta se estudia desde hace varias décadas y no solamente se tiene conocimiento de cuáles son las proporciones de cada uno de los elementos químicos en diferentes lados del universo sino como bien dijo Rafael sabemos que hay sólidos en en el medio interestelar distribuidos por toda por toda la galaxia y la composición de estos objetos sólidos es una composición similar a la de las partículas de polvo aquí en la tierra entonces hay silicatos hay prácticamente todo tipo de silicatos los fulerenos han sido descubiertos en el medio interestelar desde hace desde hace tiempo entonces pues a veces en partículas pequeñas es muy difícil saber cuánto de este mineral y cuánto de este mineral puede haber en las partículas lo que sí sabemos es que la mitad más o menos la mitad de los elementos químicos más pesados que el litio está en forma de granos de polvo distribuidos en el universo lo cual pues este es un digamos es un paso grande sin que sepas exactamente de cuáles son estas estos minerales específicos que puedan estar formando cada una de esas partículas porque hay también la parte composicional pero hay también la parte estructural porque cada el mismo compuesto puede tener diferentes polimorfos yo se aplicaría diferentes condiciones de formación y como ha salido el tema de la difracción yo por esto lo decía el tema de rayos X digamos claro se puede captar rayos X emitidos es que no lo sé yo soy un aquí la atmósfera te absorbe pero en satélites sí hay satélites que observan en rayos gamma en rayos X en ultravioleta en infrarrojo pero desde la tierra tienes la limitante de la atmósfera que no solamente produce turbulencia sino que absorbe muchísimas gracias quiero agradecerle enormemente a nuestros tres invitados por este relato magnífico sobre la capacidad de invención humana de colaboración humana y tratando de terminar como Pepe Gordon sin nunca conseguirlo esta historia fascinante de como nosotros polvo de estrellas somos capaces de observar las estrellas muchas gracias aplausos